Churruscadito bien horneado con relleno de fresa y glaseadito por encima ¡Oh! El que quiera que coja un trocito, pero primero dale like ¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo del Solar Smash, que el otro día me dijisteis que había una nueva actualización con cosas Así que nada, vamos a ver aquí, por cierto, aquí veis ya uno de los planetas nuevos que hay Vamos a descubrir varios planetas nuevos, no quiero hacer spoiler A lo mejor en el título y en el thumbnail se ve Pero bueno, vamos a ver unas cuantas cosas nuevas, algunos rayos nuevos Y como siempre, grabando directo con todos vosotros ¡Empecemos! Es recomendable poner los gráficos al mínimo porque al máximo tiene menos FPS que jugar al GTA V con los gráficos al máximo con un PC de cartón A 500 kilómetros del rúteo Oye, esa opinión me parece espectacular El rayo de frío este ya lo habíamos visto ¿El rayo este qué es? ¡Hostia! Pero lo que hace es reventar un poquito de chile Mira más chile de arriba abajo, chaval, de arriba abajo Puedo sacar un montón de dragones y que se pongan ahí a pelear entre ellos ¡A China! Dragones contra China ¡Ja! Ironías de la vida Mira, pasan por debajo ¡Wee! ¡Ah! ¡Oh! ¡Controlo el dragón! ¡Oh! Puedo tirar aquí todo lo que quiera, chaval ¡Puedo perforar! ¡Compañeros! ¡No os vayáis sin mí! ¿Se van hasta el infinito? ¿Hasta dónde se van? Vamos a calentar un poquito los polos Ahí para... Vamos a hacer que suba el nivel del agua Porque yo quiero que la playa llegue hasta mi balcón ¿Y si me estampo? ¡Aaah! ¡Oh! Espérate que si te estampas explota ¡Contra México! Vamos a ver qué hace el dragón este de pechito ¡De pechito! ¡De pechito! ¡La hostia cosa! ¡Eh! ¡No he hecho nada! México está mamadísimo Vamos a España Se me ha cerrado ¿Te crees muy duro, México? ¿Eh? ¿Te crees muy duro? Parando un dragón de pechito ¡Te reviento, México! ¡Pam! ¿He matado a 500 millones de personas? Bueno, claro Me he cargado medio Estados Unidos también Hombre, con esto es más fácil hacer formas A ver, un momento Vamos a hacerlo con más espacio Un ojo ahí Otro ojo aquí ¿Logro desbloqueado destruye un planeta? ¿Se me resetean los logros cuando desinstalo el juego? Ok, yo he destruido unos cuantos planetas ya ¡Bueno! He destruido el planeta y el juego otra vez Y en el sistema Smash Hay cositas nuevas ¿Estoy lanzando algo? ¡Eh! He cargado la luna Dar calor al sol Y frío Es verdad Vamos a calentar un poquito el sol ¡Ah! Y lo hacemos más grande Vamos a hacer... Mira, Júpiter Si fuera un poquito más grande Sería un sol Pero si le damos un poquito más de calor A lo mejor también ¡Solarízate! ¡Ahí va! ¡No! Lo he convertido en un petardo Del fireworks manía Y si enfriamos el sol Se hace más pequeño Sí Y de calor ¿Cómo de grande puede llegar a hacerse el sol? ¡Está muy blanco, eh! Un poquito más Un poquito más ¿Hay límite del tamaño del sol? ¿O estoy haciendo aquí el monger? ¡Ese pedazo de sol! ¡A Venus! ¡Oh! Me lo he cargado ¿Y puedo? ¿Y si congelo la tierra? Claro, de frío no va a explotar No hay nada que explote de frío A ver, calorcito bueno para ti Que es cuando llega más del diámetro este de aquí O lo vamos a convertir en un agujero negro Cuando consiga la masa crítica Se convertirá en un agujero negro A ver, mercurio Yo juraría que está ya metido dentro del sol ¿O qué? ¿Este es el tamaño máximo del sol? ¡Ah, mierda, sol! Pues nada, vamos a enfriarlo Hasta que se invierta en un sol normal Y luego lo... No sé Lo menguamos aún más ¡Mierderízate! Una enana roja Y ahora se ha convertido en una explosión espectacular Si hay tierra plana ¿Por qué no hay tierra cuadrada? No hombre, porque es imposible físicamente ¿Ah, sí? ¿En serio? Es imposible físicamente la tierra cuadrada ¿No? Pero la plana... No, la plana sí ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Pero existe realmente el planeta cuadrado? ¿O alguien se lo ha inventado? Yo estoy haciendo aquí el monguer Lo cual es bastante posible Vale Esto es un cubo prácticamente perfecto Digo prácticamente porque soy humilde Y no quiero decir que es un cubo 100% real, no fake Lo mires como lo mires Esto es un cubo ultra perfecto Si esto no se transforma en la tierra cúbica Es que no existe Esto es Perfección O sea, matemática Milimétrica Trifásica Vicio humilde No No hay planeta redondo O sea, cuadrado No hay planeta redondo Eso es así No hay planeta cuadrado Los morados que pegan puñetazos Vale, era este Ajá O sea, es con este y pegándole a la tierra por todos lados He desbloqueado De darle puñetazos a la tierra hasta hacer la mierda Ah, sí Y ahora aquí Tararán Planeta fantasma Esto le afecta a los rayos ¿Puedo enfriarlo? No, no le afecta el hielo ¿Y el fuego? Ah, no Esto es lo que atraviesa Vale Si que se le puede hacer un agujero O sea, que es Como si fuera gelatina No, el planeta gelatina Bueno, mola Porque puedes ver por el otro lado Pero no lo sé Es el planeta gelatina Podemos ver El gusano este Cómo se mete por dentro Desde aquí ¡Pam! Es curioso ¡Es curioso! Ah, como va haciendo el túnel por dentro Y lo ves Bueno Si quieres ver los entresijos del gusano Mira, ahora pasa por el centro de la tierra Bueno, la tierra Centro del planeta Gominola ¡El planeta Gominola! Madre mía, sal ya Que estás haciendo mierda Al pobre planeta Ya está Eso sí Podemos hacer La tierra plana Sí que existe Eso ya O sea, en el juego Eso ya lo hemos hecho Pero podemos hacer el planetaje gelatina plano Vale, solo queda esto Y esto Ya está Esto ya es Una tierra planita, ¿no? Y ahora con esto Se quedará plana Solo funciona con la tierra normal ¡Maldita sea! Vamos a poner la tierra Y vamos a congelarla ¿Habéis dicho? Venga, pues Voy a empezar por Latinoamérica ¿Se puede llegar a congelar del todo? Ahora voy a tener que hacer aquí Y con esto desbloquearse Bueno, el planeta de hielo Ya hay uno de hielo, ¿no? Ya hay un planeta helado El planeta aún más helado ¡Eh! El ogro desbloqueado Convierte la tierra En un polo fresquísimo Bueno, todavía no había acabado Le dan el ogro Sin haber rematado la faena Por cierto Y yo no dejo las cosas a mitad Yo no dejo las cosas a mitad Ahora sí ¡Pam, pam, pam! ¡Complete! Misión complete ¡Snowman! ¿Cómo? El planeta es Snowman Esto que, bueno Lo podemos separar la cabeza Facilísimamente Ahí le hemos derretido Un poquito de De boca El ogro desbloqueado Has Partido Al muñeco de nieve Jack Frost ¡Eh! Si calentamos a Jack Frost No, ¿dónde está el rayo de calentar? Aquí no hay rayo de calentar Hay rayo de frío O O de destrucción Un agujerito en el ojo Agujerito en el ojo Procede a eliminar media cabeza ¡Por el orto! Muñeco de nieve Ya está Muñeco de nieve cagado Recupere ese Jack Frost Procedamos Examen de próstata de Jack Frost ¿Usted Jack Frost Tiene una edad? Que por cierto Lo hemos atravesado De arriba a abajo Ah, no No ha sido recto Espérate Esto tiene que quedar Rectísimo No 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 me dejan Porque no puedo inclinarme Más que esto Con lo cual Así le ha atravesado la cabeza Un poco raro Y bueno Sí, más o menos Más o menos No sé ¿A este qué se le puede hacer? Mira Tiene usted Señor Jack Tiene usted Gusanos intestinales Ay Dios mío ¿Por qué? Por comer Comida rápida Es lo que pasa Ay Qué dolor Ay 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 Chicos Comida en buen estado Mira se ve por ahí Ay Se me ve el gusano Por la Ay El hombro Mira aparece el bracito De Jack Frost Eh El brazo de Jack Frost Metido por dentro de eso De las costillas En el cerebro En el cerebro Mira 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 En el cerebro No El cerebro Madre mía La ha reventado media cabeza Ahí por el cuellecito Ay La tráquea El líquido de la tráquea Joaquín Fresquito Jack Frost es Joaquín Fresquito El apéndice Y ahora va a venir un señor Y le va a dar un puñetazo en la cara ¿Cómo? ¿A qué se refiere? A esto me refiero ¡Ah! Eh Le ha dejado la cabeza Echa un gurrumino Oh Un alien Un alien en la cara ¡Ah! El facehugger Que se llama El bicho este ¡Bueno! Este es el face destroyer Se lleva un trozo Le ha arrancado un trozo de cabeza ¡Firing de pechito! ¡Ay! El fuego Mi archienemigo El fuego Claro Como al resto de personas No les mata el fuego Solo a los bichos de hielo Vale Y ahora desde arriba Lo adonutamos Y tenemos el planeta Donut ¿Cómo de grande Tiene que ser el bujero? Matemáticamente perfecto Matemáticamente perfecto ¡Oh! Donut Donut planet Lo hemos conseguido Ah sí Captura Lo digo ¡Captura! Luego eso ya lo recortaré Además aquí lo bueno Parece un flotador Más que un Un donut Puedo atravesar Y hacer un donut Mutilado Así ahora veréis ¡Am! ¡Oh! ¡Ah! No se me ha ido un poco Parte, 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 parte El donut partido Ahí para compartir Me tapa a mí Me tapa a mí O sea Me tapa a mí Me tapa a mí Me parece un reparto muy justo Me tapa a ti Me tapa a mí Un rosquito para cada uno Medio rosquito Vamos a partirlo Venga va Como somos muchos Vamos a partirlo ¿Qué más? Lo hemos churruscado Lo hemos dejado Allá bien cocidito Ahora está bien cocidito Más coloportes Rellenos de Rellenos de fresa ¡Mmm! Chocolate relleno de fresa ¡Oh baby! Glaseado Vamos a glasearlo Glaseadito ¡Oh! ¡Chequebo! ¡Chequebo! ¡Oh! Glaseadito ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Churruscadito Bien horneado Con relleno de fresa Y glaseadito Por encima ¡Oh! El que quiera Que coja un trocito Pero primero Dale like Y las Ah ¿El trocito de chocolate Por arriba? No pero esto ya Como hago otro trocito de chocolate Esto ya es más complicado Los trocitos de chocolate Es más complicado Eso ya se me Se escapan mis posibilidades A la verga A la verga Jack Frost Jack Frost se va a derretir En el microondas ¡Ay! ¡Eh! Jack Frost se vuelve rojo Hemos horneado a Jack Frost Ahora es Jack Jack Churruscu Jack Churruscado Helado frito Helado frito Que se dice Buenísimo ¡Ahí va! Y explotó Mira las tripas De Jack Frost Las piedras del riñón El líquido De las rodillas De Jack Frost ¡Ja ja ja ja! Y hasta que va a llegar Este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribiros Para no perder Los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos ¡One more time! ¡Oh yeah!